Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos en Palme, son, un hombre hasta el momento no ha sido identificado murió al caminar muy cerca del tren, hechos registrados en la colonia Bella Vista en Palme. Versiones extraoficiales indican que el hombre caminaba muy cerca de las vías del tren, sin calcular la distancia continuó su camino y fue alcanzado por el barandal de la locomotora, para de esta manera caer y morir de manera instantánea. Personal de servicios periciales llegó al lugar para dar fe de los hechos y llevar el cuerpo al anfiteatro donde se realizará las diligencias de ley así como de identificación. EX PMM FRUJUN 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta.